Hola Traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y vamos a comenzar el módulo de análisis técnico e indicadores del curso que tenemos publicado, que tengo publicado en la web, del curso gratuito, en principio, y espero que siga siendo así durante mucho tiempo, de daytrading. Veréis, el análisis técnico es, bueno, imagino que llegados a este punto aún no hemos visto ningún gráfico, pero vosotros probablemente sí lo hayáis visto, y eso, lo primero que se viene a la cabeza cuando alguien, una persona que ha visto poco gráficos o que no está acostumbrado al mundo del daytrading es, y esto qué es, ¿no? Esto por dónde se coge, cómo, qué son esas líneas, cómo, por qué no una línea, el precio se representa como una línea, con una barra, con una vela, qué son las velas, qué tipo de velas hay, qué significa la vela. Perdonad por las dos. Pues veréis, el análisis técnico es la disciplina que se encarga de ayudar a los traders a analizar el precio. Cuando digo analizar el precio, me refiero a analizar los gráficos, ¿vale? El gráfico es el lugar donde se muestra la cotización actual de un activo, da igual que sea una acción, una materia prima, que sea forex, que sea una dictodivisa, lo que sea, ¿vale? Todo se representa en un gráfico. Este módulo lo he dividido en tres puntos, ¿vale? Que es como lo de los gráficos, que es el análisis técnico, en los que se diferencian dos subdisciplinas, el análisis chartista y el análisis técnico basado en indicadores, y luego que son las velas y los patrones de velas, ¿vale? Bueno, realmente lo de las velas lo he puesto en el punto 2, lo he cambiado el orden de presentación porque creía que iba a ser más didáctico hacerlo así. Veréis, ¿cómo leen los gráficos? Bueno, vamos a ver. Hay varios tipos de gráficos. Cuando vemos un gráfico, el precio representado en un gráfico, lo podemos ver básicamente de tres formas. La primera de ellas es mediante un gráfico de líneas, luego un gráfico de barras y luego un gráfico de velas. Lo de las velas quizás os suene más, ¿no? Si estás empezando el estado del day trading y habréis leído algo de velas, de lo que son las velas japonesas, la Heiken Ashi o no sé. Me imagino que esto de las velas ya os empezará a sonar. Veréis, un gráfico se puede representar de esta forma, con líneas, ¿vale? Y esto es lo que solemos ver, pues, no sé, esta captura creo que la hice de Google Finance, creo que se llama así dicho en castellano barato, en inglés barato mejor dicho. Pero bueno, esto lo podéis ver en cualquier página web de cotización bursátil, cualquier página web relacionada con noticias económicas, en las que pues ellas te representan simplemente pues el valor del precio mediante una línea. Y luego abajo, o al lado, donde sea, te dan otros datos interesantes de ese activo durante la sesión del día. Esto, o sea, por ejemplo, la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre anterior, el alto de 52 semanas, el bajo de 52 semanas, que son así pues los indicadores más significativos, ¿no? Bueno, esta es una forma de representarlo, pero como veis, esta da información, pero da poca información para poder hacer day trading, ¿vale? Por eso los gráficos de líneas no se suelen usar para hacer day trading, o quizás para hacer trading a largo plazo, sí, ¿vale? O swing trading en semanas, meses, pero para hacer day trading y scalping, desde luego no. Luego tenemos otro tipo de gráficos, ¿vale? Que son los gráficos de barras. Y diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto, aunque no lo creáis, es lo mismo que lo anterior, solamente queda otro activo y representado de otra forma con gráficos de barras, ¿vale? Aquí, cada intervalo temporal, cada vela, representa un margen temporal, una ventana de tiempo, ¿no? Este gráfico, la verdad es que no recuerdo con qué temporalidad lo saqué, pero imaginad que este gráfico es de un minuto, que es lo que yo suelo operar, ¿no? Para hacer scalping, el gráfico de un minuto, y cada una de estas velas representa un minuto. Es decir, comienza un minuto, las 15.00, ¿vale? Y empieza, entonces esta vela empieza a formarse, sube, baja, o sea, abre en un precio, sube, baja, oscila, y cuando termina ese minuto, se cierra la vela, termina de moverse esa vela, y se empieza otra vela. Igual, un precio de apertura, oscila, sube, baja, hace máximos y mínimos, y al final cierra. Y a continuación otra vela. Y así se van formando los gráficos de minuto, ¿vale? Si fueran de cinco minutos, pues sería exactamente igual, pero cada vela tendría una duración de cinco minutos. Hay varios... bueno, depende de la plataforma que uséis, pero los gráficos se pueden representar en intradía, en temporalidades, pues de... bueno, hay algunas plataformas que te permiten pintar velas de segundos, ¿no? Pero las temporalidades normales suelen ser de un minuto, cinco minutos, quince minutos, media hora, una hora, cuatro horas, ocho horas, y ya pasa el día, ¿vale? Días, semanas y meses, bueno, ya incluso años, por supuesto. Bueno, pues este gráfico que estáis viendo aquí, es un gráfico de barras. Este no sé si os sonará. El que más os va a sonar probablemente, aparte del de líneas, que es el primero que hemos visto, es el de velas, el de velas japonesas, que es el que vamos a ver a continuación. Pero este gráfico lo usan muchos traders, y por eso lo he incluido aquí, para que sepáis lo que es, ¿no? Bueno, pues esto se llama gráfico de barras. Y una barra es parecida a una vela, solamente que se representa de forma distinta. Hay dos tipos de barras, las barras alcistas y las barras bajistas. Las barras alcistas, ¿cuáles son? Pues esta, ¿vale? Una barra alcista es una barra que tiene un precio de apertura, es decir, en el segundo uno del minuto, suponiendo que sean velas de minuto, barras de minuto, perdón, la barra empieza aquí, abre aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que durante ese minuto, la barra oscila. Porque el precio es activo, vamos a imaginar que hablamos de una acción de Facebook, por ejemplo, ¿vale? Pues sube, baja, sube, baja, sube y hace un máximo, ¿vale? Sigue bajando, oscila, sigue bajando, sigue bajando, hace un mínimo, oscila, sube, baja y al final cierra. Y cuando termina el minuto, se queda en este precio. Bueno, pues, todo eso que ha pasado en un minuto es lo que representa esta barra. Y además, están claramente, fijaos, cómo está cada punto de apertura, cierre máximo y mínimo, quedan perfectamente representados en cada barra. Este tipo de estructura, y ya cuando hablamos de barras y velas, se llaman estructuras OHLC, que también os sonará probablemente. Esto es una estructura de Open, Abierto, High, Máximo, Low, Mínimo y C de Close. ¿Vale? Open, High, Low, Close. Abierto, Máximo, Mínimo y Cierre. Que en el caso de una barra alcista es de esta forma. Y en el caso de una barra bajista es de esta otra. Una barra bajista es una barra que abre a un nivel de precio, que como veis aquí, oscila marcando máximos y mínimos durante ese minuto, pero cuando se acaba el minuto, la barra termina con un precio inferior al de apertura. ¿Vale? Por eso se llama, esta es una barra bajista. ¿Vale? Es la, o sea, como veis, la estructura es igual, solamente que en la alcista el precio abre aquí y cierra a un nivel superior, y en la bajista es al revés. ¿Vale? Tiene un precio de apertura superior al precio de cierre. Se suele representar de varias formas. Veréis formas de las alcistas en blanco y negro, por ejemplo, y las bajistas en negro. Bueno, mejor dicho, las... Es que los colores varían, ¿no? De cada plataforma, pero siempre hay dos colores. Uno para identificar claramente una barra alcista y uno para identificar claramente una barra bajista. ¿Vale? Con las velas pasa exactamente igual. Cada plataforma, es que cada plataforma lo pinta de una forma distinta. Azul y rojo, blanco y negro, verde y rojo, yo qué sé. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que esta es una forma de representar por colores también este tipo de barras. Pero la estructura es la misma. La estructura OHLC es la misma. ¿Vale? Seguimos con las velas japonesas. Esto ya va a sonar un poco más. Mirad. La vela japonesa es esto. Esto es un gráfico de la plataforma que yo uso para pelar. Y bueno, esto ya es un gráfico de velas. ¿Vale? Y además, se llaman velas japonesas. O candlesticks. También se llaman así. Por eso lo veréis. En muchos sitios escrito así. Hacer un comentario. La parte que veis aquí abajo es una parte de... Esto es el volumen. Es un indicador que yo uso en mi gráfico, pero que no tiene nada que ver con las velas en este punto de la explicación. ¿Vale? Veréis. Esto es un gráfico de velas. Como veis, representa... Nos ofrece más información que el gráfico de líneas que hemos visto en primer lugar. ¿Vale? Y quizás sea un poco más sencillo de entender que... O por lo menos a mí me lo parece. Será porque lo uso. ¿Vale? Estoy más acostumbrado a ver gráficos de este tipo que los gráficos de barras. Los gráficos de velas japonesas son de esta forma. Estas se representan... Representan el precio de esta forma. Y aquí también se distinguen dos tipos de velas. Que son... Tienen una estructura OHLC. Porque todas las barras y las velas las tienen, evidentemente. Y lo que pasa es que se representan de forma distinta. ¿Veis? Aquí la vela tiene un cuerpo. Este cuerpo es el que me permite ver visualmente, como veis aquí en el gráfico, por lo que ha pasado. ¿No? Y el volumen que se genera también en la vela por la amplitud que ha cogido en precio. La vela, ¿vale? Yo aquí lo represento de unos colores, ¿vale? Que pueden ser amarillo y rojo, verde y rojo, como queráis. O incluso las alcistas pueden tener el cuerpo blanco, todo esto blanco. Y todo esto negro para las bajistas. Como digo, cada plataforma lo pinta de una forma distinta y cada trader lo configura como quiere. Pero al final esto es igual. Una vela alcista es aquella que abre aquí. Tiene un precio de apertura inferior al precio de cierre. Esa es una vela alcista. Y luego, durante el minuto o el rango temporal que corresponde a la vela, pues marca sus máximos y sus mínimos. ¿Vale? Bueno, un máximo y un mínimo. Y quedan perfectamente representados con esta especie de espigas, ¿vale? O de sombras, que también se llama así. Yo le llamo espigas. Una vela bajista, ¿cuál es? Pues aquella que abre a un nivel de precio y cierra a un nivel de precio inferior al precio de apertura. ¿Vale? Y se representan de color negro, de color rojo. En definitiva, de un color distinto al de las alcistas. ¿Vale? Y por supuesto tienen un máximo y un mínimo. ¿Vale? Esta es la estructura OHLC de este tipo de velas. De velas japonesas o Canlestic. ¿Vale? Estas velas, aunque no lo creáis, o quizás sí, pero cada, no cada vela, no todas, ¿vale? Pero hay algunas velas que son, adquieren especial importancia hasta el punto de que tienen un nombre propio. ¿Vale? Y se llaman de una forma. Ojo, y significan una cosa. ¿Vale? Por ejemplo, esta vela que tiene, esta vela es una vela alcista, ¿vale? Porque es verde, tiene un precio de apertura aquí. Aquí, la vela se ha movido, ha marcado un mínimo y ha cerrado justo en el máximo. ¿Veis que no tiene espiga de máximo? Porque ha cerrado justo, el precio de cierre es este nivel, ¿vale? Abre aquí, en este nivel, es donde abre, la vela se mueve, oscila, hace un mínimo aquí, sigue moviéndose y al final termina cerrando, coincidiendo con el máximo de la vela. ¿Vale? Esta vela se llama martillo y tiene o hammer, ¿vale? En inglés, que también probablemente os lo hayáis oído y tiene un significado concreto y luego lo veremos. ¿Otro tipo de velas? Pues es esta, es esta vela. Ojo, esto es una vela japonesa, ¿eh? A lo mejor parece que es una barra, una... que pertenece a un gráfico de barra porque si os fijáis, además podría serlo perfectamente, pero no, hablando de velas japonesas, velas que no tienen cuerpo, es decir, que no tienen... Esta vela es una vela en la que el precio de apertura y el precio de cierre es exactamente el mismo, ¿vale? Por eso está una línea solo, o sea, todo coincide aquí en esta línea, en esta línea negra, ¿vale? Esta vela se llama doji, ¿vale? Doji o doji, depende de a quién se lo oigáis pronunciar. Y también tiene un significado, ¿vale? Y ahora después veréis a lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando. Las velas se interpretan así, ¿vale? Es decir, tú ves un gráfico con velas y ya por lo menos sabes, pues, qué significa cada vela. El precio de apertura, de cierre, el máximo, el mínimo, el tamaño de la vela también es importante, ¿vale? Y eso se usa en análisis técnico y en análisis del precio para intentar detectar posibles o futuros comportamientos del precio. Me explico. Hemos visto lo que son las velas y que sabemos que hay algunas velas que tienen nombres propios, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que os digo es que esto se puede complicar mucho, mucho, muchísimo, hasta el infinito, si combinamos distintos tipos de velas de distintos tamaños y distintas formas y formamos patrones con ellas, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el estudio de los patrones de velas, ¿vale? Y hay libros que son enciclopédicos, que son enormes, hablando de los patrones de velas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sabéis que el precio, esto está escrito y es así, no se mueve de una forma aleatoria, ¿vale? Alguien hace mucho tiempo, y luego veremos quién, se dio cuenta que el precio se movía siguiendo unos patrones. O dicho de otra forma, se podían detectar patrones en el comportamiento del precio a largo plazo. Estos patrones se repiten al cabo del tiempo, ¿vale? Y eso es una de las premisas de análisis técnico en cuanto al chartismo, ¿vale? Pero, y en esos patrones, además de las figuras chartistas, que ahora después veremos lo que es, pues influyen mucho también los patrones de velas. Es decir, en un gráfico, sin ningún tipo de indicador, sin ningún tipo de media, aunque luego veremos lo que es, sin ningún tipo de indicador, ni docilador, ni nada, simplemente viendo un gráfico con velas japonesas, deberíamos ser capaces de detectar patrones en esas velas que nos orienten en cuanto al comportamiento del precio. Por ejemplo, como te digo, hay un montón de libros enormes, enormes, hablando sobre patrones de velas y qué significa cada uno de ellos, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Los patrones, bueno, a grandes rasgos, ¿vale? Los patrones de velas japonesas se clasifican en cuatro grupos. Uno, patrones de cambio de tendencia alcista. Otro, patrones de cambio de tendencia bajista. Y idem, con patrones de continuación alcista y patrones de continuación bajista. ¿Vale? Por ejemplo, os pongo, aquí he puesto tres ejemplos, ¿vale? ¿Qué es un patrón de cambio de tendencia alcista? Pues es un patrón en el que podemos identificar que el precio va a cambiar de dirección. Porque imaginad esta gráfica, estas velas que veis aquí, esta agrupación de cuatro velas, son tres velas con cuerpo y una sin cuerpo, ¿vale? Bueno, esta está mal, esto es cualquier vela. Aquí debería aparecer una raya horizontal, pero imaginad que esto es otra vela, ¿vale? Lo que quiero decir con esto, que el precio viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí, baja, hace una vela larga, bajista, con un cuerpo grande. A continuación, hace una vela verde, una vela alcista, casi simétrica en cuanto a proporciones. Y a continuación, una vela alcista. Bueno, pues este patrón que veis aquí se llama Morningstar. Y es un patrón que dice, o que nos debería advertir de un posible cambio en la dirección del precio. Digo posible cambio porque todas estas cosas son muy subjetivas. Esto es lo que pasa la mayor parte de las veces, pero es posible que no ocurra. Ya sabéis que esto del trading, como siempre digo, son suposiciones, ¿no? Aquí cada uno se monta su película y su historia y luego puede ser que ocurra o que no ocurra. Pero bueno, en este caso, este patrón es un patrón de cambio de tendencia alcista. El precio viene bajando y de repente hace una larga vela roja, ¿vale? Que suele venir acompañada de mucho volumen. Y luego dos velas que son las que parece que van a provocar ese cambio de tendencia, ¿vale? Por ejemplo, otro patrón de cambio de tendencia bajista, ¿vale? Pues es esta. Esto es al revés. Esto quiere decir que el precio viene por aquí subiendo, de repente hace una vela larga alcista y hace dos velas rojas a continuación, ¿vale? Más o menos simétricas y con cierto cuerpo, cierto volumen en el cuerpo, ¿vale? Con un cuerpo que se mea. Veis, no es una doji, como habéis visto antes, queda una línea así como esta y un palo aquí, ¿vale? Insisto que esto no es una vela. Con esto quiero representar una vela, pero se me olvidó poner la apertura y cierre, ¿vale? Pero bueno, con esto lo que quiero representar es que el gráfico viene por aquí, aquí hace un máximo, ¿vale? Y a continuación baja. Y este patrón de velas, estas tres velas, conforman un patrón de cambio de tendencia bajista. O, por ejemplo, ¿vale? Otro patrón, patrón de continuación alcista. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso es, un gráfico que está subiendo, ¿vale? Y de repente en ese gráfico ocurre esto. Vemos tres velas que hacen justamente esto. ¿Esto qué es? Una vela grande alcista, luego se produce un gap. Un gap, esto ocurre a veces en los gráficos, de hecho lo veréis, que las velas están separadas, ¿vale? Porque, a ver, todas las velas suelen estar alineadas porque cuando el precio de apertura de una vela debería corresponderse con el precio de cierre de la vela anterior. Esto ocurre siempre. Pero como consecuencia del split, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y esto veremos más adelante lo que es, es posible que una vela abra por encima o por debajo del precio de cierre de la vela anterior. Cuando eso ocurre se produce un hueco. Un hueco es un gap, ¿vale? Se llama gap. Y los gaps, bueno, aparecen casi siempre, casi siempre al principio de la sesión, ¿vale? No en todas las acciones, no en todos los activos, pero sí suelen aparecer los gaps al inicio de la sesión. ¿Por qué? Pues porque hoy, por ejemplo, Feis ha abierto con un gap alcista del 2% respecto al precio de ayer. ¿Eso qué significa? Pues que ayer cerró a un precio y hoy ha abierto la vela. Ahí tú ves la vela de cierre de ayer y la ves a un nivel. Y hoy ves la vela de apertura de hoy, ¿vale? Y la ves que ha arrancado, que está mucho más arriba del gráfico. ¿Vale? Esto es la diferencia entre el precio de apertura de hoy y el precio de cierre de ayer, de la última vela de la sesión de ayer, ¿vale? Eso se llama gap o hueco. Bueno, pues esta estructura de continuación alcista, lo que dice es que cuando ocurre esta vela, una vela grande, que hace un máximo, se produce un gap. Es decir, veis que esta vela abre aquí, o sea, esta vela ha cerrado aquí, justo donde está el ratón, ¿vale? Y la siguiente vela debería haber abierto, ¿dónde debería haber abierto? Debería haber abierto justo aquí, a este nivel, pero no, fijaos lo que ha hecho, ha abierto aquí. Eso es porque se ha producido un gap, un hueco, como consecuencia del split del precio de la acción o del activo. Y hace que suba mucho más arriba. Y ese hueco, ese hueco en este padrón significa que si esta se produce una vela grande, verde, hace un nuevo máximo, y la siguiente vela abre con un gap y es verde, es ascendente y además la siguiente vela a esa es ascendente y tiene un cuerpo similar a la anterior, veis que son casi iguales, bueno, pues este patrón es un patrón alcista, ¿vale? De continuación o de continuidad alcista. Lo que suele pasar en estos patrones es que el precio va estrechando, se va haciendo esta vela cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, consolidando a este nivel, ¿vale? Esto es lo que se conoce, esto es un triángulo ascendente. Si tiramos una línea horizontal por aquí y luego hacemos así, un triángulo, ¿vale? Pues el precio estaría encerrado en ese triángulo y llegaría aquí a este punto, siempre sin sobrepasar este precio, ¿vale? Este nivel de precio de aquí, imagina que tiramos una línea horizontal por aquí, iría estrechando, tocando esta línea, esa línea horizontal, y al final haría un breakout, haría así, y sigue para arriba. Y haría una vela grande también, que es lo que se conoce como breakout. Y es una forma de operar y hacer scarpin, ¿vale? Bueno, pues como veis, estos son algunos patrones, ejemplos de estos patrones, de estos cuatro patrones principales, ¿no? Pero hay muchos más patrones y hay muchos más ejemplos y tipos de configuraciones de estos patrones. No pretendo, no soy un experto en análisis técnico, sé lo que es y lo he usado, ¿vale? Y he estudiado algo de esto. Yo no lo aplico, aplico a lo mejor a un concepto. Cuando veo una Doji, pues sí sé que una Doji puede ser una... Cuando aparece una Doji, significa que va a ocurrir algo, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Tenemos que estar atentos a momentos en los que sabemos, que podemos identificar de una forma sencilla, los que pueden ocurrir cosas, ¿no? Bueno, pues uno de ellos es cuando aparece una vela Doji. Yo ahí sé que puede haber un giro en el precio, que puede haber un cambio de tendencia, por ejemplo, ¿vale? Y también cuando el precio se acerca a la media de 200, como sabéis, aunque esto lo veréis más adelante, o al BWAP, o a las medias rápidas que yo uso. Bueno, son momentos en los que pueden pasar cosas. Entonces tenemos que estar atentos para aprovechar ese posible movimiento, ¿vale? Como digo, dentro de las velas japonesas hay un montón de literatura. Son las velas más usadas para representar el precio. Son las velas más usadas en los gráficos. Y si os interesa este tema, yo recomiendo que busquéis literatura porque la hay. Hay un montón de artículos en webs explicando con muchísimo detalle que son los patrones de velas. Entonces, estudiarlo, profundizar en el tema todo lo que podáis y todo lo que os interese. Y luego llevarlo a la práctica. No os dejéis sorprender por la cantidad de información que hay porque es que hay muchísima información. Y veréis que contemplar todos los patrones y aprender todos los patrones es complicado. Aprender unos pocos, lo más importante, para que os sirvan y tener una herramienta más para poder tomar una decisión cuando estéis analizando un gráfico. Pero no perdamos la cabeza con este tema porque si no, no podemos saber de todo mucho. Tenemos que saber de lo que estamos hablando, saber qué posibilidades tiene y saber que podemos buscar más información ahí. O mejorar nuestra estrategia usando un análisis más profundo de patrones de velas, por ejemplo. Bueno, luego vienen los gráficos de velas Heiken Ashi, que también los usan muchísimos traders. Y estas velas, la verdad es que son muy parecidas, son iguales, la estructura es la misma que una vela japonesa, exactamente igual. Tú lo ves en pantalla y es igual, ¿vale? Lo que ocurre es que usan valores ponderados para calcular los niveles. El motivo de usar estas velas es porque una vela, si esto lo veréis cuando operéis o si habéis visto algún vídeo, veréis que las velas, sobre todo si son de minuto, se mueven muy rápido. Y puede resultar a ser incluso mareante, ¿vale? Bueno, hasta que te acostumbras a ello, ¿vale? Pero la realidad es que se mueven muy rápido y oscilan muy rápido. Depende del activo, de la volatilidad, del volumen, depende de un montón de cosas. Pero se mueven muy rápido. Entonces las velas Heiken Ashi lo que hacen es lo mismo que las velas japonesas, solo que se calculan de otra forma. Y aquí tenéis la forma de la que se calculan. Con el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo. Con esas fórmulas, muy sencillas, se calculan y se generan en tiempo real, en el gráfico, las velas Heiken Ashi. Son unas velas, como si dijéramos, menos estresantes que las velas japonesas. Yo personalmente no las uso, nunca las he usado además. He visto traders en vídeos que las usan, pero yo no las uso. Entonces, bueno, si os interesa este tema podéis buscar vídeos y documentación sobre velas Heiken Ashi. Aunque, como te digo yo, para hacer scalping la verdad es que no se usa. Para hacer scalping tienes que ver el precio tal cual en el segundo, en ese instante y cómo se está comportando la vela. Al final es entrenar, entrenar, entrenar hasta que tu cabeza se acostumbra a usar ese tipo de velas y a usar, la vela japonesa me refiero, y a ver el gráfico. Estos son horas y horas de entrenamiento. Bueno, ya sabemos cómo se representa el precio en los gráficos. Y es sencillo, yo creo que nos ha quedado claro. Se representa con gráficos de líneas, de barras o de velas. Y las velas pueden ser japonesas o Heiken Ashi. Japonesas son candlestick, que también se llaman así. Pues ya tenemos el gráfico, ya tenemos representado el precio, y ahora tenemos que saber qué información nos da un gráfico, cómo leemos los gráficos. Bueno, pues que sepáis que un gráfico puede ser de tres tipos fundamentalmente. Un gráfico puede ser un gráfico alcista. El precio se puede mover de una forma alcista. Una forma alcista es esto. Vamos a empezar en este punto, bueno, o en este, la verdad es que da un poco igual. Una tendencia alcista es la forma que tiene el precio de moverse, consiguiendo nuevos máximos y haciendo mínimos ascendentes. A ver, no os quiero confundir con esto. Lo que está claro es que el precio tiene una tendencia alcista cuando sube. ¿Vale? Bueno, pues el precio, y también hay muchas teorías, sobre todo la teoría de las ondas de Elliot, que lo podéis consultar. Pero básicamente lo que dice es que el precio se mueve, el precio, que son estas velas japonesas que veis aquí, se mueve describiendo ondas. Es decir, el precio hace un movimiento alcista, por ejemplo, desde aquí abajo hasta aquí. Luego corrige este movimiento bajista, ¿vale? Que veis aquí, aquí el precio baja. Eso se llama una corrección. Por eso escucháis a muchos traders que dicen, voy a esperar una corrección o un pullback, ¿vale? Un pullback es esto. Es que el precio llega a un nivel y hace un pullback, y se le da vuelta el precio, ¿vale? Se mueve en dirección contraria. Bueno, pues en una tendencia alcista el precio se mueve de esta forma. Hace un impulso alcista, hace una corrección o un retroceso. También se llama así. Hace otro movimiento alcista, que es este. Si seguís el ratón lo veréis. A continuación hace una corrección, aquí. Hace otro movimiento alcista, hace otra corrección. Hace otro movimiento alcista, hace otra corrección. ¿Vale? ¿Cómo se describen los movimientos alcistas o las tendencias alcistas? No porque siempre hagan nuevos máximos, que también debe... O sea, lo normal es que hagan nuevos máximos. Pero una tendencia alcista se describe como un movimiento del precio en el que va describiendo nuevos mínimos ascendentes. ¿Veis? Aquí tiene un mínimo el precio. Hace una corrección aquí y es un mínimo. Pero este mínimo es mayor que este. Está claro. Mínimo ascendente. En este caso no. ¿Vale? Aquí parece que intenta hacer un pullback fuerte, pero no lo consigue. Pero el siguiente mínimo es un mínimo ascendente. ¿Vale? Está un poquito por encima del anterior mínimo. Y así es como se describe una tendencia alcista. ¿Vale? Se van describiendo, se van creando mínimos ascendentes. ¿Vale? Aquí pasa igual. Si empezamos aquí, desde aquí hasta aquí, el precio se mueve de una forma alcista. Como veis, hace un impulso de aquí a aquí. ¿Vale? Luego corrija aquí un poco. Luego aquí hace otro. Aquí se enranga un poco. Ahora después veremos lo que es esto. Aquí el movimiento alcista sería realmente de aquí a aquí hasta aquí. ¿Vale? De aquí a aquí corrige. ¿Vale? Hace una pequeña corrección, un pequeño retroceso, coge impulso y se va otra vez para arriba. Esto siempre pasa. O sea, el precio siempre se mueve describiendo ondas. Siempre. Y siempre que sube, tiene que retroceder para coger un pequeño impulso y volver a bajar. A no ser que el precio decida cambiar la tendencia. Por ejemplo, aquí hace un impulso alcista. Aquí parece que va a seguir subiendo. ¿Vale? Pero toda tendencia alcista tiene que terminar. Tiene que terminar para hacer la corrección de toda esa tendencia. ¿Vale? Una cosa son las correcciones dentro de la tendencia que son estos impulsos. ¿Esto es un impulso? Esto es una corrección. ¿Vale? Una pequeña corrección que hace que el precio vuelva a subir. Pero hay correcciones de toda esta tendencia. Entonces, ¿esta tendencia qué pasa? Que cuando llega aquí, y aquí hago referencia a los patrones de velas que he comentado antes, seguro que si buscáis este patrón de velas, que significan cuatro velas de este tipo, un Hammer o un Morningstar o lo que sea, pues seguro que esto se corresponde con un patrón de velas de cambio de tendencia. Entonces, aquí lo que ocurre es que el precio, o sea, hace un nuevo máximo, corrige, ¿vale? Pero esto ya no es una corrección. Esto es el inicio de una tendencia bajista. Baja, corrige hacia arriba y vuelve a bajar. ¿Vale? Y aquí ya, esto es una pequeña tendencia alcista. ¿Vale? O una corrección, o sea, bajista. O también se puede interpretar como una corrección, esta parte de aquí, una corrección de este movimiento alcista. ¿Vale? Esto al final es práctica, práctica, interpretar e interpretación. Cada uno, pues bueno, lo interpreta como mejor le venga, ¿vale? Ya con el tema de las ondas de helio ya, ahí sí que podéis flipar. Eso requiere un estudio un poco más profundo de los gráficos. Pero bueno, otro ejemplo de tendencia alcista, pues este, ¿vale? Este es Facebook, por ejemplo, hace un movimiento alcista aquí. Luego hace un retroceso aquí, como veis. Luego hace otro impulso alcista aquí, aunque también podría ser aquí, aquí corrige. Aquí coge fuerza, otro impulso. Aquí corrige, ¿veis? Otro impulso. Lo importante es que el precio se ve claramente que está subiendo y que va haciendo mínimos ascendentes. ¿Vale? Eso también está claro. ¿Qué es una tendencia bajista? Bueno, yo creo que más o menos ya os ha quedado claro. Una tendencia bajista es aquella en la que el precio describe un movimiento a la baja. ¿Vale? ¿Y qué hace el precio? Pues igual, empieza una tendencia bajista. Empezamos aquí, ¿vale? Hace este movimiento bajista, corrige, hace una pequeña corrección alcista para coger impulso y volver a bajar. ¿Vale? Termina este impulso, hace un nuevo mínimo, perdón, hace un nuevo máximo descendente en este caso. Coge impulso y vuelve a bajar. ¿Vale? Bueno, pues esto es una tendencia bajista. Ahora, ¿cómo se suelen describir? Pues son tendencias en las que el precio se mueve a la baja y va describiendo máximos, que son estos descendentes. Este es un máximo, el primero de la tendencia. Hace movimiento bajista, corrige, hace un retroceso, que es todo este trayecto de aquí. Hace un nuevo máximo aquí, como veis, pero es descendente respecto a este anterior. Vuelve a bajar, vuelve a subir y hace aquí un nuevo máximo descendente respecto a este anterior y así sucesivamente. ¿Vale? Otra tendencia bajista, pues esta, que esta a lo mejor es más complicada de ver, pero al final es lo mismo. ¿Veis? Desprecia esto, vale, vale, vale. Entonces, bajista, baja, sube el máximo, no es superior al anterior, por lo tanto, sigue bajando, ¿vale? Y sube y sigue bajando. Todo esto es un movimiento bajista. El movimiento bajista es hasta aquí, ¿vale? Otro gráfico, otra tendencia bajista, simplemente para que lo veáis. Otra tendencia bajista, en FOLD creo que era esta acción, una acción de una farmacéutica, ¿vale? Bueno, pues, aquí, ¿esto qué? Pues igual, empieza aquí el movimiento bajista. Bueno, la verdad es que empieza aquí arriba, porque es cuando inicia la sesión, pero vamos a hablar desde aquí. Desde aquí viene, baja, hace una corrección, que es todo este movimiento de aquí, hace un nuevo máximo, pero con muy poca fuerza, como veis, porque cierro la vela bajista al final, hace un nuevo máximo descendente, vuelve a bajar hasta aquí, ¿vale? Hace un nuevo mínimo, corrija otra vez, hace un nuevo máximo aquí, pero descendente respecto al anterior, y vuelve a bajar, ¿vale? Esto es un movimiento alcista. Luego puede ser también que el precio en un gráfico, pues, esté en rango, que esto es cuando decimos que el precio está enrangado, ¿vale? Porque el precio está enrangado quiere decir que se mueve dentro de unos niveles de los que no puede salir, ¿vale? Por ejemplo, esto es BABA, Alibaba, otro gráfico, en el que aquí vemos que el precio, si tiramos una línea horizontal, bueno, aunque no sean las correctas, porque debería ser una línea horizontal más pegada al precio, pero si veis esta línea de puntos, ¿vale? De rayitas, podría ser nuestro rango temporal, nuestro rango de precio. Veis que el precio empieza aquí, o sea, aquí hace un movimiento, aquí viene a hacer un movimiento, y de repente llega aquí, y el precio hace así, se mueve muy poco, se mueve muy poco, muy poco. Si pintara aquí un rectángulo, lo podría pintar así, 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 ese precio, ese rango de tiempo en el que el precio se está moviendo, para mí, yo digo que el precio está enrangado, se mueve en rango, ¿vale? Hay algunas estrategias de trading que operan este tipo de movimiento del precio, operan en rango, porque si identifican un rango, pues saben que si el precio, cuando llegue a esta línea horizontal, que yo dibujaría aquí, ¿vale? O a ese nivel de precio, pues yo sé que si el precio está en rango, cuando llegue aquí, arriba, ¿qué va a hacer el precio? Pues bajar hasta el nivel inferior del rango, pues yo aquí abro un short, abro un corto, y ganaría algo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Cuando tocara la línea de abajo, ¿qué haría? Pues lo mismo, pero al revés, como yo sé que está en rango y debería subir hacia la línea del rango superior, pues abriría un long, un largo, y ganaría algún céntimo en ese movimiento del precio buscando la línea superior del rango, en la que teóricamente debería rebotar, ¿vale? Esto ocurre X veces durante el tiempo, hasta que de repente el precio decide ir hacia arriba o hacia abajo, hace un breakout, que es justamente lo que acabo de hacer aquí, un breakout fuerte hacia arriba, o puede hacer un breakdown y tirarse hacia abajo, ¿vale? Como digo, los rangos, pues son, en fin, una forma lateral. Un rango más amplio, Twitter, pues aquí pasa exactamente igual. ¿Aquí dónde está el rango? Pues todo esto es un rango, se mueve en horizontal, ¿vale? ¿Veis que viene de hacer un movimiento, en este caso bajista? Todo esto es un movimiento bajista, ¿vale? Fijaos, y de repente el precio entra aquí y empieza pum, 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 y se mueve dentro de un rango. Si yo tiré a las dos líneas horizontales, una por aquí y otra por aquí, pues verías que eso es mi rango, ¿vale? Y yo sé que el precio está enrangado, que se mueve poco, que tiene poca volatilidad, ¿vale? Es decir, que no fluctúa mucho el precio. Eso es un precio en rango o enrangado. Pero a veces, a mí me ha pasado un montón de veces, entro en una posición buscando un breakdown o un breakout, sobre todo breakdown, operaciones a la baja, que es lo que me gusta operar a mí, y lo hago. Y de repente lo hago y el precio no se mueve. Se mueve muy poco, muy poco, y estoy ahí esperando que pasen cosas durante minutos. Y digo, madre mía, me he quedado pillado en esta acción. Quedarse pillado es entrar en un rango, ¿vale? Porque si tú no quieres operar un rango y entras y te ves dentro de un rango, pues es una faena. Porque tienes que esperar a que el precio se decida hacer algo, romper a la alza o a la baja. O puedes tomar la decisión de cerrar la operación. Y yo, mira, el precio está enrangado, paso de estar aquí media hora esperando a que el precio decida qué hacer, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya sabemos lo que es un gráfico, la forma de representar un gráfico, las formas de pintar el precio dentro de ese gráfico, y sabemos más o menos qué significa que el precio tenga una tendencia alcista, bajista o esté enrangado, es el momento de hablar de lo que es el análisis técnico. Como decía, o sea, al principio del módulo, el análisis técnico es la disciplina que permite estudiar un activo mediante gráficas con la intención de predecir futuras tendencias del precio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el precio, como ya os comenté, también alguien descubrió al principio de la historia del análisis técnico. El análisis técnico es muy bonito, ¿vale? Es muy bonito y también hay muchísima literatura del análisis técnico. Yo creo que hay más que de las velas, ¿vale? De los patrones de velas. Es muy bonito porque, y lo que hace es darse cuenta de que el precio no se mueve de una forma aleatoria, sino que se mueve siguiendo unos patrones que son fácilmente identificables, ¿vale? Durante toda la vida del precio de un activo y de todos los activos. Esto aplica a todo, a criptomonedas, a forex, a acciones, a materias primas, a índices, a lo que os dé la gana, ¿vale? El análisis técnico tuvo sus orígenes en Estados Unidos y fue a finales del siglo XIX. Ustedes fijaos, es una disciplina relativamente moderna, ¿vale? La verdad es que no tiene mucho tiempo de antigüedad. De Charles Henry Down, y de ahí viene el nombre de la teoría de Dow, ¿vale? Que es la base, el análisis técnico en la que él puso seis premisas fundamentales respecto al precio, ¿vale? Respecto al precio de un activo. Y dice que los precios lo reflejan todo. Ahí puso de manifiesto las tres tendencias del mercado, ¿vale? Que son las que os he comentado yo. Las tres frases primeras de las tendencias, que esto ya requiere un estudio un poco más profundo, ¿vale? Luego también te habla de una cosa que se llama el principio de confirmación. El volumen de negociación debe confirmar la tendencia, ¿vale? Y aquí se empieza a acercar un poco más a lo que es el análisis técnico profesional. Y la tendencia estará vigente hasta sustitución por otra tendencia apuesta. Esto es un poco lo que comentaba antes, que al final una tendencia puede ser todo lo larga que quiera, pero la realidad es que se tiene que acabar, ¿vale? En forma de corrección de una tendencia pequeña o de corrección de una tendencia superior anterior, ¿vale? Yo os invito a... no voy a explicar todo esto porque no es el objetivo de esto, pero sí quiero que sepáis de dónde viene el inicio análisis técnico, quién lo descubrió o quién lo comenzó a promocionarlo y a escribir sobre él y a aplicarlo a los activos. Y os invito a que busquéis información porque hay un montón de información y de vídeos en YouTube sobre el análisis técnico, ¿vale? El análisis técnico como tal se divide en dos subdisciplinas, ¿vale? Una es el análisis gráfico o análisis chartista y otra es el análisis técnico en sentido estricto, ¿vale? También os lo he adelantado un poco al principio de este módulo, veréis. El análisis técnico tiene dos formas de analizar los gráficos, ¿vale? Una es mediante... detectando o identificando figuras dentro de los gráficos, ¿vale? Eso es lo que se llama análisis chartistas, ¿vale? Y otro es el análisis técnico puro que hace uso de indicadores y de osciladores para intentar predecir el comportamiento del precio, ¿bien? Bueno, el análisis chartista, estas dos subcategorías también son enormes, enormes. Hay un montón de literatura hablando sobre esto. Pero que sepáis que las figuras chartistas, simplificando mucho el tema, se dividen en dos grandes grupos. Figuras de cambio de tendencia y figuras de consolidación de tendencia. Por ejemplo, ¿qué es una figura de cambio de tendencia? Pues, de igual modo que habían patrones de cambio de tendencia en las velas, pues, en todo el gráfico en sí, o sea, si cogemos un conjunto más amplio de velas y sin considerar el cuerpo y la forma de la vela, solamente los máximos y los mínimos, ¿vale? Se pueden distinguir, se pueden identificar en los gráficos figuras de cambio de tendencia del tipo doble techo, doble suelo, triple techo, triple suelo, hombro cabeza a hombro, hombro cabeza a hombro invertido, sopera invertida, sopera... Estas figuras de cambio de tendencia, aquí mezclo las de cambio de tendencia bajista y las de cambio de tendencia alcista. Por ejemplo, el doble techo. El doble techo es una figura de cambio de tendencia que dice y que intenta predecir que el precio, cuando aparece esa figura en el gráfico, el precio va a bajar, ¿vale? Y además, también estudia cuánto va a bajar el precio. Esto os puede parecer raro, pero es así, ¿vale? Una figura de doble suelo, pues es la contrapuesta al doble techo. Cuando aparece una figura de doble suelo en un gráfico, lo que se pone en manifiesto es que la probabilidad de que se produzca un cambio de tendencia y vaya hacia arriba, ¿vale? Se incrementa. Incluso te llega a decir cuánto va a incrementarse el precio, cuánto va a subir el precio, ¿vale? Con el triple techo, triple suelo, en fin, todas estas son figuras de cambio de tendencia de análisis chartista, que yo también os invito a que busquéis información sobre ellas porque hay un montón de literatura. Yo no profundizo en esto porque no lo uso, ¿vale? Entonces, pero sí quiero que sepáis de qué va esto y que podéis estudiar y podéis identificar y ver vídeos con el objetivo de hacerlo vuestro. Veréis, es importante saber que esto existe porque si queréis mejorar vuestra estrategia o queréis empezar a definirla o mejorar una que ya tengáis, quizás este tipo de figuras os sirvan, ¿vale? Incorporadlas a vuestra estrategia. O sea, esto es bueno y lo usa todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo, análisis, o sea, sistemas automáticos, traders, grandes instituciones, en fin, lo usa todo el mundo. Luego hay otras figuras que son de consolidación de tendencia, ¿vale? Consolidación de tendencia es que la tendencia, imaginad un activo que el gráfico esté marcando una tendencia alcista y de repente el precio es como que se enranga, pero ese, cuando se enranga, está describiendo una figura, ¿bien? Y esas figuras, entre las que están al rectángulo, ¿vale? Porque si el precio está subiendo y hace un rectángulo y hace un rango, que es lo que hemos explicado antes, es posible que siga subiendo, ¿vale? Que haga un break al rectángulo y suba. Y además, sube teóricamente, el análisis técnico chartista te dice que el precio va a subir cuando se rompe un triángulo o un rango, la proyección del precio es la misma que la altura de ese rectángulo, ¿vale? Por eso os digo que todo esto está estudiado y ahí tú ya sabes, o sea, hay forma de saber cuál es la proyección del precio. Es decir, si rompe ese rectángulo o rompe esa figura que está describiendo, ¿hasta cuánto va a subir o a bajar el precio, ¿vale? Esto es así y es sorprendente y funciona, ¿eh? El triángulo simétrico, triángulo ascendente, esto, banderas, cuñas, penance, estas son las cosas que además yo uso, ¿vale? Para identificar breakout y breakdown, que sabéis que yo es lo que opero, ¿vale? Un triángulo simétrico, un triángulo ascendente o un triángulo descendente son figuras clave y fundamentales para hacer scalping de breakout o breakdown. Y luego también analiza, en análisis chartista, los gaps. Esto no lo describo, o sea, no hay nada más puesto debajo de análisis de gaps porque ya sabéis lo que son gaps. Lo he explicado al principio de este módulo, un gap es un hueco que se produce entre la apertura de una vela, el precio de apertura de una vela y el precio de cierre de la vela anterior. Y esos gaps se producen como consecuencia del split que tiene ese activo. El split, ya sabéis que la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra y ese split fluctúa durante toda la sesión y hace fluctuar, o sea, fluctúa en el precio del activo y es posible que un activo o una acción abra un split muy grande en momentos de mucha volatilidad y mucho volumen. Entonces, eso es lo que hace que se produzcan estos gaps. Como os decía, los gaps se suelen producir sobre todo en la apertura de mercado, ¿vale? Porque como consecuencia de las noticias o porque una compañía, noticias económicas cuando hablo de Forex, pero sobre todo cuando hablamos de acciones, sabéis que presentan informes de resultados durante todo el año, ¿no? O sea, presentan una vez al año durante todo el año. Y entonces puede ocurrir, bueno, semestrales, es que depende, ¿vale? Pero puede ocurrir que una compañía presente su informe de resultados en pre-market, es decir, antes de que abra el mercado, o a cierre de mercado. Por lo tanto, si una compañía presenta su informe de resultados al cerrar el mercado, la sesión de hoy, pues, ¿qué va a pasar? ¿Seguro? Seguro no, porque a lo mejor no afecta en nada al precio, pero lo que suele pasar es que si presenta hoy el informe al cerrar la sesión de hoy, pues, eso va a provocar que mañana la acción, casi con toda la seguridad, habrá con un gap alcista, si el informe ha sido positivo y ha sido bien recibido por el mercado, o bajista, si el informe ha sido negativo y o ha sido mal recibido por el mercado, ¿vale? También hay teorías para operar los gaps, hay varias. La más común y la más frecuente es una que dice que todos los gaps tienden a cerrarse, ¿vale? Es decir, si hoy Facebook ha visto con un gap alcista del 1%, el análisis chartista dice que ese gap se va a cerrar, ¿vale? Y se cumple casi siempre, pero el problema es que nadie sabe cuándo se va a cerrar, ¿vale? Es decir, cuando esto, esto quiere decir que si Facebook hoy abre con un gap alcista del 2%, y yo hago caso, me ciño exactamente a esta interpretación del análisis chartista respecto a los gaps que dice que los gaps siempre se cierran, pues, hombre, yo hoy si abre FACE con un 2%, debería operar a la baja. Porque como ese hueco respecto al precio de ayer se va a cerrar, pues yo opero a la baja FACE y sé que ese gap, el precio va a ir bajando, 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 bajando hasta que cierre el gap. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que si hago eso probablemente mis stop loss, pues, me saquen de la operación. ¿Por qué? Porque es seguro que el gap lo va a cerrar y pasan en el 95, 98, un porcentaje altísimo de los casos, ¿vale? Pero el problema es que nadie sabe cuándo. Entonces, a lo mejor, hoy abre con un gap alcista, pero el gap, ese 2% de gap, lo cierra mañana o pasado, ¿vale? O sea, los huecos siempre se cierran, pero nadie sabe cuándo se va a cerrar. Por eso, esto, como digo, son teorías, es información, son patrones, son figuras. Todo esto tenéis que conocerlo y tenéis que leer y buscar información sobre ello porque hay información gratuita, ¿vale? Yo podría haber hecho un copypaste de un montón de figuras, pero no lo quiero hacer por cuestiones de derechos de autor. Intento explicar lo que he leído, lo que he estudiado y escribir contenido original, ¿vale? Por eso no pongo aquí patrones ni figuras, que las haya cientos, ¿vale? En Internet, en Google. Por ejemplo, lo que sí voy a hacer va a ser, lo que sí he hecho, compartir con vosotros un par de figuras de... de chartistas, que son las que yo opero, además. Son, por ejemplo, esto, que es un triángulo bajista, aunque luego lo busquéis vosotros por Internet y podáis leer más en profundidad. Mira, un triángulo bajista es esto. Yo, las operaciones que hago de breakdown, lo que busco es esto, es una acción que esté bajando, ¿vale? Que consolide el precio a un nivel, consolidar, mirad esta línea horizontal que he tirado aquí, tan larga. El precio, si os fijáis, se acerca, se está acercando a este nivel, ¿veis? Está consolidando a este nivel y además el precio se está estrechando. Esto es lo que se llama estrechamiento y consolidación, ¿vale? El estrechamiento es que cada vez el precio hace máximos descendentes, el precio va hacia abajo, ¿veis? Como si formara un triángulo, ¿lo veis? Hace un triángulo, consolida aquí, ¿vale? Y cuando esto ocurre, la probabilidad de que haya un breakdown, es decir, un quiebre de este triángulo a la baja, fuerte como es justo lo que ha pasado aquí, pues esta probabilidad se incrementa. Entonces yo intento buscar estas figuras, un gráfico de minutos, y esto se puede aplicar en el gráfico de 5 minutos, de días, de meses, de lo que queráis, ¿vale? Y busco ese breakdown. Este es un ejemplo claro de triángulo bajista y esto es lo que yo busco en mis operaciones, entre otras cosas, pero siempre busco patrones bajistas que me ayuden a identificar posibles breakdown, ¿vale? Yo creo que esto está claro y es sencillo. ¿Qué es un triángulo alcista? Pues mirad, aquí no lo he pintado, pero un triángulo alcista, en este caso, podría ser perfectamente esto, quizás sea un poco más complicado de ver, ¿vale? Pero podría ser, bueno, quizás mejor este, mirad. Veis aquí estas tres velas, bueno, el precio está, tiene una tendencia alcista, el precio está por encima de las dos medias móviles, en mi caso, pero sí es importante que esté por encima del BWAP, ¿vale? Es decir, está por encima de todo, la media de 200 está por aquí abajo, es decir, el precio tiene una tendencia alcista, ¿veis? Ha subido, ha hecho una corrección, vuelve a subir, pero aquí no corrige. Aquí lo que hace es describir un triángulo, es decir, el precio desde esta vela hasta aquí está subiendo, ¿veis? Está subiendo y está consolidándose a este precio. Aquí lo ha superado, pero con muy poco volumen, muy poca fuerza, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el precio está consolidando a este precio, a este nivel, ¿veis? Entonces, esta es la línea de consolidación del precio, el precio está estrechándose porque cada vez las velas son más pequeñas, ¿vale? Son, bueno, esto es interpretable, como veis, pero aquí al final hay un triángulo. Esta es una línea del triángulo, esta, la horizontal de consolidación y luego la inclinada, el lado inclinado de estrechamiento. Bueno, pues cuando esto pasa, las probabilidades de que se produzca un breakout son importantes, pero claro, ojo, tienes que tener cuidado y tienes que ver también el level 2, que es lo que yo hago y lo explico más adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenéis que saber cuándo entrar. Si tú entras aquí a este nivel de precio, en el precio de apertura de aquí, es posible que si pones stops, ¿vale? Pues en este mínimo que ha hecho la vela, que es importante, como veis, vuestro stop o saque de la operación. Por eso es importante también confirmar estas figuras y estos movimientos del precio con otra información que tengas en pantalla, ¿vale? ¿Qué es el triángulo alcista? Bueno, otro ejemplo de triángulo alcista. Otro ejemplo de triángulo alcista sería, por ejemplo, este, ¿vale? Aquí veis, que es difícil de ver también, yo lo entiendo, pero bueno, al final es el precio iría subiendo por aquí un poco, aunque ya sé que es interpretable y aquí el precio baja, pero los mínimos son ascendentes, más o menos, el precio está consolidando aquí, ¿vale? El precio está consolidando aquí a este nivel y de repente sube y hace un breakout, ¿vale? Además, aquí también se está, no sé si lo pongo así, aquí el precio también empieza a hacer un triángulo simétrico. En esta figura de aquí ya después lo vais a ver, en la siguiente diapositiva. Miréis, esto es un triángulo, bueno, triángulo simétrico no, un triángulo alcista que también se llama banderín. ¿Por qué? Es cuando se produce una vela, este calibre, y el precio empieza a estrecharse buscando un punto único, ¿vale? Como si fuera un punto de fuga, en un punto de esa forma. Antes lo que hacía era el precio se iba moviendo buscando un nivel, si todas estas velas estuvieran más arriba y tirábamos por aquí una línea horizontal, le diríamos que el precio está consolidándose, ¿vale? Y sería, el triángulo sería esta vela, la línea horizontal así, y luego así para abajo, ¿vale? Pero aquí no, aquí se está estrechando, pero está formando un banderín. ¿Por qué es un banderín? Porque si ahora tiramos para aquí una vela arriba o abajo, pues tiene forma de banderín, ¿no? Bueno, no, es al revés, porque el banderín sería este, imaginaos que aquí hay un palo, ¿vale? Y entonces era pues como un banderín, como el que podemos ver en cualquier fiesta, ¿no? O en cualquier aeródromo o tal. Entonces, cuando se producen estos banderines, la probabilidad de que el precio suba o baje también se incrementa. ¿Cuándo va a subir? Pues si se produce un banderín cuando la tendencia del precio es alcista, pues la probabilidad de que haga un breakout es importante. Si, sin embargo, el banderín se genera o se crea o se forma cuando la tendencia del precio es bajista, pues las probabilidades de que haga un breakdown también son importantes, ¿vale? Entonces nos tenemos que fijar en esas figuras porque son momentos en los que podemos operar con ciertas probabilidades de éxito. Hemos visto una subcategoría que es la subcategoría de chartismo, ¿vale? Que intenta identificar figuras, como habéis visto, y hay un montón más, como os ponía al principio, doble techo, doble suelo, triple techo, triple suelo, en fin, hay un montón. Hay una subcategoría de análisis técnico que también es muy bonita y muy usada, casi tanto como la primera. La verdad es que no sé cuál se usa más, pero vamos, se usa muchísimo. Que es el análisis técnico basado en indicadores. Veréis, los indicadores se obtienen aplicando unas fórmulas que pueden ser más o menos sencillas, depende del indicador. Hay indicadores comunes e históricos de análisis técnico, que son los más usados por todo el mundo. Y luego también hay indicadores que cada trader o empresa de trading o broker o programador se diseñan porque les gusta programar, saben programar y deciden montarse sus propios indicadores. Y luego los venden en plataformas como MetaTrader, 4, 5, en fin, hay un montón de plataformas que permiten programar e incorporar indicadores para que los uses. Los indicadores hay dos tipos, aunque realmente es una sola familia, pero podemos hablar de indicadores como tales, en los que se muestra el valor absoluto, o mejor dicho, el valor en un instante determinado, y pueden ser indicadores, esos indicadores solo, pero también pueden ser indicadores osciladores, que son parecidos a los indicadores, solo que aquí en lugar de mostrar el valor absoluto en un instante, lo que hacen es muestran un valor dentro de un rango definido en un oscilador. Dentro de la familia de los indicadores puros y osciladores puros, hay cientos. Y también hay literatura sobre esto, bueno, no os podéis ni imaginar, porque aquí, además de haber tipos de indicadores, hay valores para cada indicador, e incluso hay teorías sobre qué son mejores, tú le puedes poner a una media un valor de 5 o 8, le puedes poner a un valor que te dé la gana. Entonces, ¿qué pasa cuando dos medias se cruzan, una media de 50 y una de 10? Y hay algunos que dicen que no, que para Forex, en gráfico de un minuto, es mejor la media de 20 y la de 50. Y otros que dicen que para índices, en la media de 100 y la de 200. Y hay otros que dicen que la media de 500 para... ¡Uf! Es una puta locura, ¿vale? Y con los osciladores todavía es peor, porque un oscilador, como representa un valor dentro de un rango, y la fórmula que se aplica necesita una serie de variables que tú tienes que definir, pues te dice, mira macho, este es el indicador, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? El estocástico o el R6, y ahora después veréis lo que es. Y estos indicadores tienen unos valores por defecto, que también son, que además todas las plataformas ponen el mismo, ¿vale? Porque son los indicadores de las personas que los descubrieron, ¿vale? Que hicieron estudios y análisis y pusieron nombre incluso a ese indicador en concreto, pues son los valores medios en los que toda su teoría y todas las pruebas validaban un poco... O sea, todas las pruebas validaban un poco su teoría. Por eso hay unos valores que son típicos de los indicadores, ¿vale? Pero luego esos valores te los puedes cambiar, porque es posible que para temporalidades de gráficos más pequeñas o más grandes, pues si tú le aplicas otros valores a esas variables que tú puedes cambiar de los osciladores, pues funcionen mejor o te ayuden a identificar oportunidades de una forma más exacta, ¿vale? Y sobre esto hay teoría también, vamos, escrita y vídeos, todos los que queráis y más, que también os invito a ver, ¿vale? Y a buscar. Por ejemplo, ¿qué son los indicadores más usados? Pues los indicadores más usados son la media simple móvil, que puede ser una media móvil, que puede ser simple o exponencial. Yo uso la exponencial, ¿vale? Yo uso la exponencial porque considera el precio del activo en momentos anteriores y para mí es más representativa y es la que más me gusta usar. Luego hay otro indicador importante, súper utilizado, que es el MACD, que significa Moving Average Convergence Divergence, ¿vale? Que es el movimiento de una media convergente y divergente o convergencia. Vamos, al final es un indicador que sirve para estudiar divergencias en el precio. Esto simplificando mucho el tema es que el precio, tú puedes ver qué hace. O sea, si tú usas un gráfico normal y le pones abajo el MACD, tú puedes identificar divergencias, que quiere decir que sí, que es posible que en momentos concretos el precio haga nuevos máximos, pero en el MACD veas que no hace nuevos máximos, que hace nuevos mínimos, ¿vale? Y si eso ocurre, es decir, si el precio dice que de un punto a otro hay un máximo, se genera un máximo, y el MACD dice que en ese mismo punto se genera un mínimo, eso es una divergencia, porque el MACD está diciendo una cosa distinta a la que dice el precio. Bueno, pues en ese instante se prevé que el precio haga un cambio de tendencia. Se prevé, ¿vale? Y luego puede pasar o no, pero se prevé. Y sobre esto también hay muchos vídeos y teorías que os invito a ver. El RSI, que será otro indicador de oscilador que os sonará un montón, ¿vale? Se native es el índice de referencia de fuerza relativa, también es muy usado, y este vale para determinar cuándo un valor, cuándo un activo está sobrecomprado, sobrevendido, en base a unos niveles que el RSI ya trae, y que además tú puedes cambiar, ¿vale? Para adaptarlos a tu operativa, y muchos traders cambian, ¿vale? O sea, ¿para qué vale? Yo esto lo he usado, también lo he usado el MACD, y las medias las uso ahora, ¿vale? Pues esto vale para, si tú ves el gráfico, y el RSI en un momento te dice que el valor está sobrecomprado. ¿Vale? Pues ¿qué te dice eso? Si está sobrecomprado quiere decir que hay exceso de compra, y si hay exceso de compra, lo normal que debería ocurrir es que el precio bajara. Entonces, si a ti el RSI te está diciendo que el precio está sobrecomprado, pues es un buen momento, quizás, para abrir una posición en short a la baja, ¿vale? Eso puede pasar, y se usa para eso. Lo que pasa es que luego es difícil encontrar el momento exacto, para que tus stops no te saquen, ¿vale? Que esto es un poco como todo. El estocástico es otro indicador muy usado, no lo voy a explicar porque yo lo usé para hacer binarias, pero podéis buscar información sobre él si queréis. Y luego el BWAP, que es uno muy usado sobre todo en acciones americanas, ¿vale? Yo, por ejemplo, el BWAP lo uso en todos mis gráficos, lo podéis ver en todos mis vídeos, y significa BWAP es el acrónimo de Volume Weighted Average Price, que es el precio medio ponderado por volumen, ¿vale? Y en la línea roja que veis en todos mis gráficos. Y esto es lo que vais a ver ahora, ¿vale? Lo que veis ahora es un gráfico como lo que yo suelo usar. Veis que yo no uso indicador, yo solamente uso el volumen, que ya por sí es un indicador, el indicador más sencillo que hay, ¿vale? Veréis, normalmente los indicadores se suelen usar combinados, ¿vale? Se suele decir que tu estrategia tiene que estar basada en unas premisas que tú veas que se cumplan unos requisitos de tu estrategia, pero también tienes que ver que te la valide algún indicador. Incluso hay teorías en las que te dicen, mira, si el precio hace esto y este indicador hace esto, es un signo de que puede ocurrir algo, ¿vale? Pero debes comprobarlo, debes validar ese posible movimiento que vaya a hacer el precio con otro indicador, ¿vale? Te dicen que siempre valides lo que tú creas que va a pasar o lo que te diga un indicador, tú debes validarlo siempre con otro, ¿vale? Eso es importante. Por eso la teoría de análisis técnico y de indicadores se puede complicar todo lo que queráis y seguro que habréis visto pantallas de traders con un montón de indicadores, de líneas, de Fibonacci. No he hablado de Fibonacci, pero también os recomiendo que busquéis sobre él porque con la plataforma que yo uso, TFS, permite hacer Fibonacci. No todas las plataformas de scalping en naciones americanas permiten lanzar Fibonacci, pero bueno, el mundo Fibonacci es genial. La historia de este señor es fantástica y súper interesante. Yo os recomiendo que busquéis teoría de Fibonacci porque veréis que se aplica, no es una teoría que se aplica al trading ni a análisis técnico, se aplica en un montón de aspectos de la vida, ¿vale? De áreas, de ciencia, de la naturaleza, bueno, es alucinante. Bueno, yo aquí no he hablado de Fibonacci, pero hay muchos traders que lo usan y forman parte un poco de este análisis técnico, ¿no? Bueno, pues yo uso muy pocos indicadores. A mí es lo que más me gusta. Tener la pantalla limpia y lo que uso es básicamente una media exponencial de 200, que es esta línea que veis aquí, ¿vale? ¿Por qué la uso? Pues como os digo un poco más adelante, en el capítulo resumen que os voy a mirar, al final tenemos que usar lo que... Tenemos que estar atentos al precio y tenemos que estar atentos a momentos importantes, ¿vale? ¿Qué es un momento importante? Un momento importante es cuando el precio se acerca, por ejemplo, a un entero. Aquí se está acercando al 36. Está por aquí, el 36 está por aquí abajo, ¿vale? Cuando se acerca a un entero, los enteros son importantes porque los traders, los sistemas automáticos, suelen abrir o cerrar operaciones en esos enteros y son momentos en los que el volumen en un activo se puede incrementar y la volatilidad también, ¿vale? A mí me gusta operar los enteros, por ejemplo, el 36.00 o los .50, el 36.50. Me gusta operarlo a la baja, cuando se puede operar a la baja y la acción o el activo está bajista, ¿vale? Y por ese motivo uso esta media de 200 porque sé que es un indicador súper usado por un montón de traders y de sistemas automáticos y es importante. Yo sé que cuando el precio se acerca a la media de 200 pueden pasar cosas, ¿vale? Exactamente, siguiendo el mismo criterio, uso el BWAP que la línea roja que veis aquí, ¿vale? Este es el BWAP, que ya habéis visto antes lo que es. Y luego uso dos medias rápidas blancas, estas que las uso para ayudarme a posicionar el precio un poco en el gráfico, ¿vale? Estas medias son, es una media de, es una, bueno, una media rápida es una media exponencial de 8 y una media exponencial de 21. Bueno, uso 8 y 21, ¿por qué? Pues mirad, porque son medias adecuadas para mi operativa. Yo hago scalping en velas de minuto y son operaciones muy rápidas y muy explosivas. Y además el 8 y 21 son dos números de Fibonacci. Son los dos números de la serie de Fibonacci más adecuados para operar este tipo de estrategias de breakout o breakdown, ¿vale? Por eso las uso. Y luego uso el volumen porque me ayuda a saber si, a ver de una forma visual, qué está pasando con la acción en ese minuto, ¿vale? Ya está, ya no uso más. Si queréis usar otro indicador de tipo MACD, RSI, un estocástico, si lo abrierais en esta plataforma que te permite incluir un montón, ¿vale? Te aparecería aquí debajo, o sea, debajo del volumen, ¿vale? Bueno, de encima, donde quieras, te aparecería una ventana similar a esta en la que se vería el indicador. Esto tú ves aquí el precio, cómo evoluciona, el volumen, si lo quieres ver, pues lo ves, y luego aquí el indicador o el oscilador moviéndose de una forma, ¿vale? Esa es la forma de verlo. Lo habréis visto en un montón de traders y en un montón de gráficos. Pero como os digo, al final, hay que hacer las cosas lo más sencillas posibles y acostumbrarse a entender el precio con las menores complicaciones posibles. Porque es que si no, al final, terminas sin operar y sin equivocarte. Porque, no, yo tengo una estrategia que dice que tengo que esperar que se me confirme, que se me crucen dos medias y que, por ejemplo, en este punto se me confirman dos medias. Entonces, aquí me aparece un martillo invertido, que, por ejemplo, puede ser esto, una especie de martillo invertido. Y entonces, se me cruzan las dos medias y el estocástico está por encima del 80 y el RSI está sobrevendido. Entonces, para subir. Y entonces, aquí va... Terminas loco. Terminas loco. De esta forma, usando pocos indicadores y acostumbrarse a operar así, pues yo aquí lo que veo es que el precio está bajista, que está por debajo de todos mis indicadores, que está por debajo de la media de 200, del B-Watt, de medias rápidas. Y que, además, es que tiene cierta volatilidad porque se está moviendo desde el 39 al 38, se ha movido en tres minutos, como veis aquí, tiene volatilidad. Y luego, además, me apoyo en el level 2, que es la profundidad de mercado, para ver en qué momento de toda esta trayectoria es interesante para mí entrar. Porque aquí se está aproximando al 37, veis que aquí está el 37, pero yo no sé si va a hacer el break, lo va a hacer en esta vela, lo va a hacer en esta, o va a hacer un pequeño retroceso hasta aquí, y eso yo lo tengo que contemplar por el tema de mis stop, y al final termina haciéndolo aquí. Entonces, ¿yo cómo sé esto? Pues yo esto lo sé gracias a la información que me da el level 2, que es la profundidad de mercado, que este tipo de plataformas te permiten ver. Y es lo que yo tengo abierto abajo a la derecha, siempre en mis vídeos lo podéis ver. El level 2, en el que siempre hablo de la columna del BIF, que es la columna en la que se representa la intención de los compradores a un nivel de precio determinado, y la columna del ASC, que son los vendedores. Entonces yo, con la información que me dan los indicadores, cómo veo el precio, cómo veo si se está acercando a un entero o a un punto 50, y además veo el level 2, si hay algún lote interesante fuerte de compradores al 37, pues diré, bueno, está todo para abajo, hay un lote fuerte de compradores en 37.00, ¿y eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que si entran muchos vendedores a ese nivel, ¿qué va a pasar? Cuando hay mucha gente que quiere comprar pan a un euro, y de repente hay un montón de vendedores que te dicen, ¡toma del pan a un euro! Pues, ¿qué pasa con eso? Que el pan baja. Porque si todo el mundo lo quiere comprar a un precio, la presión de los compradores es tal que los vendedores, si quieren vender, pues la única forma que tienen de vender es vender al precio que te está diciendo el mercado, ¿vale? Esto es lo normal, esto es lo habitual, pero ojo, como siempre digo, no siempre pasa esto, ¿vale? Puede pasar al revés, que haga un pullback y que rebote. Eso puede ocurrir. Así que, bueno, yo espero que este módulo, veréis, es un módulo muy complicado, muy complicado porque el contenido es muy amplio, y lo puedo hacer todo lo extenso que yo quiera. Me podría haber enrollado más y habéis puesto mucho más ejemplos, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que hay tanto escrito por traders y por especialistas muy buenos, que es que no merece la pena que yo os explique algo que además he usado muy poco y no aquí en acciones americanas. Lo he usado en Forex, en CFD sobre Forex y en opciones binarias. He usado algunos indicadores y cuando me he interesado por alguno o he leído o he visto alguna estrategia que me ha gustado, pues lo que he hecho ha sido esa y en esa estrategia usaban algunos indicadores en concreto, pues he ido, me he buscado en YouTube una explicación de ese indicador, me he visto tres o cuatro vídeos, me he leído un artículo y ya está. Y ya entiendo cómo funciona el indicador. Lo pongo en mi plataforma y a partir de ahí me pongo a funcionar. ¿Vale? Y empiezo a usarlo. Y ya está. Porque es que hay mucho contenido. Como veis que esto del análisis técnico es muy extenso, yo os invito a que busquéis información en su justa medida, ¿vale? Porque tenemos que ir, tenemos y tenéis que ir poco a poco. No lo vais a usar todo, pero es importante que sepáis lo que son los tipos de gráficos, de líneas, de barras, de velas, lo que son las velas japonesas, la GSE ASCII, cómo interpretar patrones de velas, qué es un patrón de vela, y hay literatura y libros enormes sobre patrones de velas, qué son los... qué son las figuras chartistas, de qué tipo hay, qué indicadores hay, también saber que hay indicadores que se llaman osciladores, cómo ponerlos, qué representa cada uno de ellos, más o menos, esto tiene que sonar. O tiene que sonar y tenéis que saber que eso es el análisis técnico, ¿vale? Y como te digo, sobre esto hay un montón de teoría y un montón de vídeos en YouTube que te lo explican exactamente al nivel de detalle máximo cada una de estas cosas, ¿vale? Por lo tanto, si queréis... Bueno, yo os invito a que lo hagáis. Si tenéis alguna duda sobre algún... Oye, Pablo, mira, pues yo es que he visto estrategias en las que usan el RSI y me gustaría saber tu opinión. Pues me podéis escribir un correo y yo responderé en la medida que sepa, porque yo tampoco soy un experto en todo, ¿vale? Ya habéis visto los indicadores que yo uso, lo que hago es entrenar mi cabeza para estar delante de un gráfico y ser capaz de tomar decisiones acertadas la mayor parte de las veces. Algunas acierto y otras no, ¿vale? Así que, bueno, este es mi correo, como yo creo que ya sabéis, ya sabéis, si me quieres escribir para preguntarme algo, estás invitado a hacerlo y te responderé, por supuesto, que te voy a responder con mayor o menor acierto, pero te voy a responder seguro. Espero que este módulo de análisis técnico haya sido adecuado para ti. Como digo en algún vídeo, algún módulo de este curso, he hecho este curso modular y segmentado porque a corto, medio y largo plazo iré rehaciendo vídeos, ¿vale? Iré actualizando los contenidos de los vídeos, evidentemente, para hacerlos de mayor calidad en base a los comentarios que me hagas o que me hagáis todos. Oye, Pablo, pues estaría bien que en el capítulo de análisis técnico hablaras más sobre los osciladores porque he visto estrategias muy buenas para hablar más de los gaps, ¿vale? Por ejemplo, y pues yo lo recogeré, os agradeceré vuestra aportación y cuando rehaga ese vídeo, por supuesto, que lo haré más de ello, ¿vale? Y profundizaré más sobre ese tema, sobre esa cuestión que os puede interesar a la mayoría. No voy a rayar más con este módulo, espero que haya sido suficiente para ti y te invito a que leas, estudies, porque a esto hay que echarle unas horas y bueno, espero que haya sido útil para ti. ¡Hasta luego!